...sede donde se van a realizar todos los deportes, sudancuáticos, velas, canotajes, polígol, playa. Por eso hemos decidido estar presentes aquí en la feria con un stand donde el municipio tiene en cuenta toda esa serie de actividades deportivas que se van a realizar en nuestro municipio. ¿Igualmente promociona usted el turismo de sol y playa que posee su municipio? Totalmente, claro que sí. De una parte promocionamos los juegos y del otro a San Antero como tal, las playas del municipio, la bahía de Cispatá y todas las bellezas naturales con que cuenta.